Los lémures son primates que se encuentran solo en la isla africana de Madagascar en algunas pequeñas islas vecinas. Debido a su aislamiento geográfico, Madagascar es el hogar de muchos animales asombrosos que no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra. Los lémures pueden haber flotado allí hace millones de años en balsas de vegetación y evolucionado de forma aislada durante incontables siglos. Nombre común, lémur de cola anillada. Nombre científico, lémur cata, tipo mamífero, dieta herbívoro, promedio de vida hasta 18 años. El lémur de cola anillada más antiguo que se conoce vivió hasta los 33 años en cautiverio. Tamaño, tiene una longitud corporal que varía de 39 a 46 centímetros de longitud, con una cola de 56 a 63 centímetros de longitud. Peso, peso corporal promedio de 2.2 kilogramos. Distribución, los lémures se encuentran solo en el sur y el suroeste de Madagascar. Los lémures de cola anillada se encuentran solo en el sur y suroeste de Madagascar. Prefieren en los bosques y siguiendo las rielas de los ríos, pero se pueden encontrar en matorrales secos, bosques húmedos, montañosos y bosques caducifolios. Toleran un rango de temperatura de menos 12 a 48 grados celsius. El lémur tiene el cuerpo cubierto de un pelaje espeso y denso. Es de un color sólido que varía de gris a marrón con una cola larga y gruesa. La cola tiene anillos blancos y negros gruesos y bien definidos desde el tallo hasta la punta. Por lo general, tienen una máscara facial blanca con negro, delineando los ojos y la nariz. También tienen un vientre de color más claro que va desde gris claro o marrón hasta blanco. Los lémures de cola anillada tienen cuatro dedos delgados y un pulgar en sus apéndices superior e inferior, cada uno de los cuales termina en una uña de color oscuro. El primer dedo del pie en el apéndice inferior se usa al trepar árboles. Un hecho que pocas personas saben es que los lémures son considerados los primates más antiguos del mundo. La historia de los lémures comienza hace más de 70 millones de años, mucho antes que los humanos. Este era un mundo en el que los animales parecidos a los lémures, los primeros primates del planeta, vagaban por África junto con los dinosaurios. Los científicos creen que hace unos 65 millones de años, los lémures cruzaron en balsa el océano Índico hasta la isla de Madagascar sobre vegetación flotante. Durante las siguientes decenas de millones de años, los lémures evolucionaron y se diversificaron en Madagascar hasta las 102 especies que vemos hoy. Los lémures de cola anillada viven en grupos de 15 a 20 individuos llamados tropas. Las hembras se quedan con la misma manada en la que nacieron mientras que los machos normalmente se mueven entre manadas cada 2 a 5 años. Estas tropas son muy sociales con interacciones complejas, la jerarquía se establece típicamente en su juventud a través del juego rudo y desordenado. Todas las hembras son dominantes sobre todo los machos, la hembra de rango más bajo sigue siendo más alta en la jerarquía social que el macho de rango más alto. Con un estimado de 102 especies, los lémures vienen en todas las formas y tamaños, el más pequeño el lémur ratón de madame verté tiene un peso corporal promedio de 30 gramos y el más grande el indri pesa entre 6 y 9.5 kilogramos, eso es aproximadamente el tamaño de un niño humano. Los primates tienen una variedad de formas y colores de ojos, pero los iris azules son raros en los mamíferos. Además de los humanos, los únicos primates con ojos azules son los lémures negros de ojos azules, a veces llamados lémures de escláter. El lémur negro de ojos azules es una de las especies de lémures más amenazadas, catalogado como en peligro crítico en la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Los lémures de cola anillada tienen un rango de hogar diario de mil metros desde donde se despertaron. La tropa deambulará lentamente desde justo antes del amanecer hasta el anochecer en busca de comida. Las tropas tendrán un rango de hogar más grande si su hábitat tiene recursos más escasos. La comunicación del lémur de cola anillada es compleja. Se utilizan señales de comunicación visual como posturas corporales y expresiones faciales, además de la comunicación vocal. Se sabe que los lémures usan marcas de olor e incluso participan en batallas fétidas entre sí, donde las secreciones de las glándulas odoríferas se rotan en la cola y luego se lanzan a los animales opuestos. La comunicación táctil es importante entre las madres y sus crías, así como entre los compañeros. Esto incluye el aseo, el juego y el apareamiento. Los lémures marcan su territorio con el olor y notifican su presencia a todos los que puedan oler. Durante la temporada de apareamiento, los lémures machos luchan por el dominio tratando de superarse entre sí. Los lémures de cola anillada son omnívoros oportunistas, pueden y comerán cualquier cosa que esté fácilmente disponible para ellos, incluidas frutas, hojas, tallos, arañas, telas de araña, camaleones, orugas, insectos, varos pequeños y montículos de termitas. La fuente alimento más importante es el fruto del árbol de tamarindo. El tamarindo se encuentra en los tres hábitats donde se sabe que viven los lémures. Los lémures de cola anillada comienzan a aparearse en abril con un periodo de gestación de 130 a 144 días, dando a luz a partir de agosto y terminando en septiembre. Las hembras no son reproductivamente activas hasta los 2.5 años de edad y las hembras de 3 a 4 años de edad tienen una mayor probabilidad de éxito de concebir y dar a luz crías sanas que las hembras más jóvenes. Suelen dar a luz a una o dos crías. Las hembras suelen aparearse con más de un macho. Los machos competirán entre ellos por el derecho a aparearse con las hembras. Las crías son completamente atendidas por la madre. Los recién nacidos pasan sus dos primeras semanas de vida cabalgando sobre los vientres de sus madres. Después de las dos primeras semanas, los jóvenes montan a los lomos de sus madres y comienzan a explorar su entorno. Los machos de las tropas hacen muy poco por los jóvenes. Los jóvenes son destetados a partir de las 8 semanas de edad hasta que están completamente destetados a los 5 meses toda la nutrición se obtiene de la madre. Hay una alta tasa de mortalidad, del 30 al 50% de los bebés no llegan al primer año de vida. Se ha observado con frecuencia las hembras de la manada cuidando las crías de otras hembras, alimentándolos y acicalándolos. Los lémures tienen varios depredadores, incluidos aves rapaces, felinos, serpientes y... Los lémures de cola anillada contribuyen al ecosistema al esparcir semillas a través de sus heces. Junto con las otras especies de lémures son responsables de la creación de varias reservas de vida silvestre. Estas reservas ayudan a preservar el medio ambiente, todas las demás especies de plantas y animales en el área. Los lémures de cola anillada están clasificados como casi amenazados en la lista roja de la UICN. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!